hola buen día esta es una decoración de cómo organizar los gabinetes para los nuevos a mi nombre es isabel peña y les traigo este ya estaba cansada de de andar buscando etiquetas y etiquetas porque parecía arco iris me aquí me la cena pero pues con éste con esta pintura pude a pintar las tapaderas algunos ya las tenían rojo este corazón lo compré en a narinay y este estaba en rosado pero lo pinté en rojo y así es como está ahorita y ahorita lo vamos acompáñenme a organizarlo y esta es una idea que hice esto venía en un en un teléfono que le traje de mi esposo pero yo lo yo lo transformé así para poner mi todas mis pimientas y pues así es como como lo hice no les quise mostrar desde el principio porque se lleva mucho tiempo empecé ayer en la tarde ya me acosté tarde los nombres los puse con con este marcador que lo puede encontrar son dos por el natural y ahorita los materiales que yo ocupe fueron estos son los que voy a poner adentro de los gabinetes todos adentro para que se vean de un mismo color y como ven pues mi cocina está decorada así tiene rojo ocre no sé cómo le dirán a su país pero mi país así le dicen grisecito y pues así es como quise decorarla y pues espero que les guste este vídeo este es mi área de del café solamente que aquí le falta ponerle uno más que le voy a poner aquí pero como ven este se ve diferente se ve para mí me gustó me encantó porque siempre habían en la marina ya bien de otras etiquetas y la verdad se despegan y pues parecía arco iris aquí me mis gabinetes como pueden ver ya los ya lo decoré casi todos ya están listos y bueno espero que les guste esto es lo que estoy compartiendo para ustedes lo hice con mucho amor y mucho cariño que dios les bendiga que dios les bendiga